No llores compadre, no llores Si no me dan de beber, si no me dan de beber Si me dan un trago, lo agradeceré Si me dan un trago, lo agradeceré Y estas navidades, yo no lloraré Y estas navidades, yo no lloraré Si no me dan de beber, si no me dan de beber Si no me dan de beber, yo no lloro Si no me dan de beber, si no me dan de beber Si no me dan de beber, si no me dan de beber Me encuentro llorando de melancolía Me encuentro llorando de melancolía Es que no me han dado el trago del día Es que no me has dado el flamo de día Si no me das de beber Lloro Si no me das de beber Ay yo lloro Si no me das de beber Que subra y lloro Si no me das de beber Ay yo lloro Si no me das de beber Y lloraré Y lloraré Si no me das de beber Si no me das de beber Arriba su alma Ay que rico ¡Así nomás! ¡Arriba! ¡Y esa guitarra! ¡Oye! ¡Si no me dan de bebé! ¡Si no me dan de bebé! ¡Yo sufrí y me muero! ¡Si no me dan de bebé! ¡Yo sufrí y lloro! ¡Si no me dan de bebé! ¡Ay, yo lloro! ¡Si no me dan de bebé! ¡Si no me dan de bebé! ¡Yo lloro y lloro! ¡Si no me dan de bebé! ¡Si no me dan de bebé! ¡Cucucumbio! ¡Yé, qué tal! ¡Hugo, bravo y grito en Puerto Rico! Los Vientos de Chile Y son los Viquicitos